Con la venia, presidenta. Adelante, diputada Patricia. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Pero qué oportuno y justamente a unos cuantos días de que se cierre este periodo legislativo. Nuevamente debilitando instituciones, nuevamente coartando las libertades. Este gobierno se ha caracterizado por quitarle libertades a los mexicanos. Y aquí hay dos libertades extremadamente notorias. Se quita la libertad de expresión de manera autónoma, profesional, con independencia. Esa es la parte que muchas veces no se ha entendido. Y veo algunos rostros que voltean a esta tribuna y que ayer decían en una comparecencia bastante Sosa, que ya estaban muy cansados de escuchar lo mismo. Quiero decirles que sí es lo mismo desde el inicio de este gobierno. Cinco años pisoteando las libertades de los mexicanos. Cinco años que no están respetando la libertad de expresión. Cinco años distrayendo lo que verdaderamente tenemos que escuchar nosotros lo que nos interesa. ¿Por qué no están hablando en este momento de fortalecer las instituciones de salud? ¿Por qué no hablan de la verdad que sucedió con el huracán Otis? ¿Por qué no dicen cuántos mexicanos se fueron en el mar? ¿Cuántos mexicanos perdimos? Porque no tenemos una organización que nos diga la verdad, porque se ha robado la libertad de expresión de los mexicanos. Nos han pisoteado con esas levantamanos en este recinto. No estamos representando a los que nos trajeron a esta tribuna. No le estamos diciendo a México qué es lo que se necesita. Están escuchando sólo la voz de Palacio Nacional que dice al diablo con las instituciones. Por eso lo dijimos una y otra vez, Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Y aquí están los resultados. Eso es lo que está pasando, porque los invito a leer, porque como no quieren escuchar, a ver si agarran un libro pequeñito de unas cuantas páginas, si acaso doscientas. Se llama el imperio de los otros datos. Tres años de falsedades se escribió hace dos años de Luis Estrada. Tome nota a ver si por favor al menos le dan una ojeada, porque estamos perdiendo esas libertades que tanto necesitamos. ¿Creen ustedes que una mañanera con sarta de mentiras no distrae la atención de los demás comunicadores? Se necesitaría ser muy inocente, pero esas nuevas maneras de informar sólo distraen y sólo nos lleva a perder todos los días un México. Qué triste que los organismos descentralizados hayamos perdido –no, no es tiempo, no se emocionen–. Las instituciones, los recursos legales que tenemos los mexicanos, también no han volteado a ver las más de trescientas familias que están perdiendo los espacios laborales. Pero dejen ustedes eso, se pierden fuentes de empleo, que alrededor de esas fuentes de empleo está el profesionalismo de muchos, muchos comunicadores en este país, que ahí hicieron carrera y que ahorita están en total indefensión, pero además con total incertidumbre. Va por ellos, va por ese México y no, no es tema de encuestas, señores, es tema de salir a la calle, es tema de salir a escuchar a la gente, es tema de sentir lo que siente el pueblo mexicano. No es llevar el mensaje de hipocresía, de vivo en la opacidad para poder ganar, es llegar al corazón de los mexicanos. Por eso, con un corazón en la mano y con una equis, vamos a ganar este país. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada Patricia Terrazas Vaca.